El Guardián y bienvenidos a ETV Hoy, bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad que hoy tiene de protagonista a Rodolfo Areas, don Guiador Rí. Don Guiador Rí, buenos días. ¿Qué valoración hacen de la marcha que vimos el sábado en Ascay? ¿Está grabado, no? Sí. ¿Empezamos? Lo que te metió en el engaño Torrí. Vale, empezamos otra vez, eh. Gracias. El Guardián y bienvenidos a ETV Hoy, bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad que hoy tiene de protagonista a Rodolfo Areas, don Guiador Rí. Muchas gracias. ¿Qué valoración hacen de la marcha que vimos el sábado en Bilbao? Pues yo creo que es necesario acabar con las equivocaciones y con el despropósito que ha habido en la gestión de todo este proceso de las últimas semanas y por eso yo en nombre de los socialistas quiero hacer un llamamiento a la inteligencia, a la mesura y a la responsabilidad, tanto al gobierno de España como al gobierno vasco, tanto al Partido Popular como al Partido Nacionalista Vasco. Porque del gobierno de Rajoy, del gobierno de España se exige inteligencia y política de Estado para gestionar bien el final de ETA y no regalarle al mundo de H. Bildu Sortu el final de ETA para que jueguen al victimismo y al final acaben rentabilizando este final. Porque hemos conseguido acabar con las actividades terroristas de ETA, ahora tenemos que conseguir acabar con ETA y además tiene que ser un éxito de todos los que luchamos para conseguir acabar con el terrorismo, consolidar la paz y la libertad. Y al gobierno vasco y al Partido Nacionalista Vasco mesura y responsabilidad que no hagan de acompañantes útiles del mundo de H. Bildu, sino que se limiten a ser exigentes con ese mundo. Exigentes para que reconozcan las responsabilidades de su pasado, para que sigan dando pasos, para que ETA se disuelva definitivamente, para consolidar en definitiva la paz y la convivencia y hacerlo sobre valores éticos y democráticos que compartimos. Creo que es necesario que el PNV se dé cuenta que no es útil, que no es edificante desde un punto de vista ético y democrático compartir manifestación y calles, por ejemplo, con presos de ETA, los que se fotografiaron en Durango. Y es mucho menos útil dividir y fragmentar a la sociedad vasca o acudir a una manifestación más por interés electoral o por miedos que fijar una posición muy clara y firme, que es lo que nosotros le estamos pidiendo de exigencia a ese mundo. Independientemente de las equivocaciones y de la instrumentalización que el gobierno del PP y el propio PP puedan estar haciendo de este final del terrorismo. Pero por eso es exigible inteligencia y política de Estado al gobierno del PP, mesura y responsabilidad a los nacionalistas y al gobierno del señor Orcullo. El PNV insiste en que la razón por la que decidió acudir a la marcha del sábado era una cuestión de responsabilidad, era un momento que ellos aseguran, era un momento de mostrar una imagen de unión. ¿Por qué consideran ustedes que los yelchales decidieron ir a la marcha del sábado? Bueno, primero, iban a una marcha que decían que era para defender los derechos humanos, el diálogo y la paz. Y es evidente que se ha comprobado una vez más que fueron engañados porque la marcha al final se convirtió en una marcha en defensa de los presos de ETA. Y les prometieron que iba a ser una marcha en silencio y fue una marcha que gritaba al menos amnistía y presos a casa. Con lo cual, supongo que no se sentirían cómodos. Pero es que es una equivocación compartir calle, insisto, con esterroristas y no mantener una posición de exigencia ética y democrática firme para que todo ese mundo siga dando pasos, asuma la responsabilidad de su pasado y exija con todos los demás a ETA que tiene que disolverse definitivamente. Por ejemplo, lo tenían muy fácil. Podrían haber puesto para que ETA se disuelva definitivamente en esa manifestación. Y al final hicieron un lema que no tenía nada que ver con lo que después fue la manifestación. En otras cosas, porque no había ningún derecho humano concluido. Y por supuesto, aunque pudiera haber equivocaciones y errores, que los hubo, tanto por la política que hace el gobierno del PP como por algunas decisiones judiciales, la respuesta no puede ser cometer equivocaciones e irresponsabilidades. Tiene que ser mesura y responsabilidad. Se ha hablado muchísimo de esas proclamas que se escucharon durante la manifestación del Sado. De hecho, hay quien ha puesto especial hincapié solo en ese elemento. Pero, ¿podía el PNV haber evitado esos gritos? Bueno, tenía que haber exigido que se cumpliera lo pactado. Ellos insistieron en que iba a ser una manifestación silenciosa. Pero la equivocación no está en que fuera o no una manifestación en la que no se cumplía que fuera en silencio. No, no. La equivocación está en sumarse a una manifestación que de antemano todo el mundo podía entender que el objetivo fundamental era instrumentalizar lo que se pretendía. Que era una manifestación en defensa de los presos, en definitiva, cumpliendo los objetivos que se había marcado el mundo de H. Bildu. Y esto no es la primera vez que ocurre ni la primera equivocación que comete el Partido Nacionalista Vasco. Por eso es muy importante este llamamiento, que le hago en nombre de los socialistas, a la mesura y a la responsabilidad. Y en vez de convertirse en acompañantes útiles del mundo de H. Bildu, lo que tienen que hacer es mantener una política de exigencia ética y democrática, de valores para consolidar la convivencia en Euskadi y de exigencia también a ese mundo para que reclame con todos los demás. Queta tiene que disolverse definitivamente. Y, por lo tanto, esa es la posición que tendría que mantener el Partido Nacionalista Vasco. Evitar que se fragmente y se divida la sociedad vasca entre los unos y los otros, mantener una posición de exigencia, porque el riesgo es que, al final, por la instrumentalización que el gobierno del Partido Popular quiera hacer por la presión que tiene de la caverna mediática o de determinadas presiones de asociaciones de víctimas, o por el miedo o el interés electoral que pueda tener el Partido Nacionalista Vasco, al final, acabemos dividiendo a la sociedad vasca, por un lado, y lo que es más importante, que, al final, E. H. Bildu jugando al victimismo y sumando fuerzas con el mundo nacionalista, sea quien rentabilice el final de ETA. Y nosotros hemos conseguido, todos juntos, que ETA abandone las actividades terroristas y, por lo tanto, ahora nos queda conseguir que se disuelva definitivamente y tenemos que hacerlo desde la exigencia hacia ETA y al mundo que, hasta ahora, ha dado cobertura y apoyo. Hoy por hoy es imposible pensar en un escenario en el que ustedes se reunieran con la izquierda per chale e intentaran buscar un foro de unión entre todos. Nosotros no tenemos ningún inconveniente reunirnos con E. H. Bildu Sorto, que es un partido legal, lo hemos hecho en algunas ocasiones, lo que pasa es que siempre hemos mantenido una posición muy firme de exigencia y es algo muy claro. Quienes tienen que seguir dando pasos, quienes tienen que reconocer que se equivocaron, que fue una terrible equivocación mantener apoyo, justificación y amparo a la violencia terrorista, quienes tienen que reconocer el daño causado por esas equivocaciones, quienes tienen que sumarse a todos los demás para pedir la ETA que tiene que disolverse definitivamente sin ninguna contraprestación por hacerlo, es el mundo de H. Bildu. Y, por lo tanto, todos los demás deberían acompañarnos en esa exigencia, especialmente, insisto, el Partido Nacionalista Vasco y también el Endakari Urcullo. Yo le emplazo al Endakari Urcullo para que asuma la responsabilidad del Endakari y que en su partido ponga orden en el sentido de que su partido no abandone la exigencia hacia el mundo de H. Bildu para que se haga una política, insisto, de mesura y responsabilidad. Esta mañana, Fernando Barrena ha sido entrevistado en Radio Euskadi y en esa entrevista ha utilizado la palabra socio al hacer referencia al PNV. Ha dicho que cuando se agrede, en referencia a las críticas que ha recibido el PNV por acudir a esa marcha, cuando se agrede a un socio, usted como socio también tiene que salir en su defensa. ¿Le sorprende, al menos, la utilización de ese término? Bueno, será el PNV quien tenga que responder a si son socios o no de H. Bildu. El PNV sabe lo que ha pasado en el pasado, que cada vez que se ha embarcado en una unidad de acción con el mundo de Batasuna, lo que es ahora H. Bildu, quienes han acabado rentabilizando esa unidad de acción han sido ellos, han sido H. Bildu, y sabe además que ha llevado a una política de enfrentamiento, de división, de frustración a la sociedad vasca. Creo que lo útil, lo necesario en estos momentos es, insisto, una política de mesura y una política inteligente y responsable, en la que la exigencia siga estando en el mundo de H. Bildu y no olvidemos que todos tenemos que seguir reclamando a ETA, que tiene que disolverse definitivamente. Y el PNV, que tiene responsabilidades de gobierno, tiene que asumir también que tiene que gobernar, que los problemas que les preocupan a la ciudadanía vasca son otros. La crisis, la salida de la crisis, por cierto, tienen pendientes de hacer un plan de incentivación económica y empleo, que esperamos que lo hagan lo antes posible, de abordar la reforma del entramado institucional para evitar duplicidades. Tienen que gobernar, tienen que no solo estar de notarios de lo que pasa, dando opinión de lo que pasa, sino que tiene que el gobierno gobernar y el PNV debería acompañar al gobierno en esa tarea. Tenemos media hora de entrevistas y que también quiero hablarle de aspectos económicos y también del futuro del propio Partido Socialista en Euskadi y también del propio Partido Socialista. Pero quiero seguir analizando con usted algunas de las reacciones que hemos escuchado en las últimas horas. Arantxa Quiroga ayer en una entrevista y en unas declaraciones decía que la cuestión de los presos no es una cuestión que preocupe a Euskadi. Visto lo visto en Bilbo, la cuestión de los presos no es una cuestión que preocupe a Euskadi. Mire, la política penitenciaria tiene que hacerse de forma flexible, inteligente y con una visión de Estado. Y es evidente que el gobierno del Partido Popular y el Partido Popular debería asumir que no puede hacer la misma política penitenciaria cuando ETA asesinaba, cuando ETA cometía actos terroristas, al momento actual en el que no solamente no hay atentados, sino que además los propios presos de ETA han decidido asumir la legalidad penitenciaria y acogerse a los caminos que están previstos en nuestra legislación para recorrer el camino de la reinserción, cumpliendo evidentemente sus penas. Por lo tanto, deberían abandonar esa política que es equivocada, que atiende, insisto, a las presiones de medios de extrema derecha de Madrid, que atiende algunas peticiones de víctimas, que desde el respeto a las víctimas, la política no la pueden hacer las víctimas, la tienen que hacer los gobiernos. Y debería hacer una política inteligente, una política de Estado, que no le permita al mundo de H. Bildu Sortu rentabilizar el final de ETA, jugando al victimismo para después tener rentabilidad electoral. Por lo tanto, también el gobierno del PP tiene que rectificar y tiene que asumir que algunas cosas se tienen que hacer de otra manera. Íñigo Urcullo dijo que el ministro Fernández Díaz no le parecía el ministro adecuado para gestionar la actual situación en Euskadi. ¿Qué opina sobre esas palabras? Yo creo que la política la decide el gobierno, en este caso del señor Rajoy, y por lo que yo sé, la política antiterrorista y la política penitenciaria se decide mucho en Moncloa. Por lo tanto, es evidente que el ministro ha cometido algunas equivocaciones, algunas graves, como la última actuación en la que se hace un comunicado de una actuación prevista por la policía, antes incluso de que se ejecute esa acción. Es un grave error, ha habido otras, pero en todo caso, nosotros, insisto, lo importante es que se entienda que esta batalla, la que estamos ahora, es una batalla para no dejarle a H. Bildo rentabilizar el final de ETA. Al revés, muchas veces da la sensación de que algunos piensan que ha sido ETA o el mundo de H. Bildo los que han ganado. No ha sido el Estado de Derecho, hemos sido todos los demócratas los que hemos ganado a ETA, hemos derrotado a ETA, hemos conseguido que ETA abandone todas las actividades terroristas. Tiene que ser un éxito de todos y no se puede cometer errores y equivocaciones para que al final acabe rentabilizando ese final el mundo de H. Bildo. Y ahí el gobierno tiene mucho que rectificar y mucho que hacer. La operación que se realizó el miércoles, esas ocho detenciones, hoy empezarán a pasar por la audiencia nacional los ocho detenidos, ¿considera que se debió producir? Mire, nosotros siempre somos respetuosos con las decisiones de la justicia, aunque haya decisiones que si no se explican suficientemente son difíciles de entender y esta es muy difícil de entender. En todo caso, habrá que esperar a ver qué explicaciones y cómo concreta definitivamente las acusaciones el juez sobre estos detenidos. Pero es que da la sensación, con todo esto que está pasando, por eso decía el despropósito de estas semanas, que estamos en una situación similar a la que estábamos hace unos años y es que no es así. O sea, en Euskadi hemos conseguido que ETA abandone todas las actividades terroristas y lo hemos conseguido con una política de firmeza democrática y tolerancia cero. Hemos acertado en lo que había que hacer, buscando la unidad de los demócratas, la movilización ciudadana, la colaboración internacional. Y ahora nos queda rematar ese final. Tenemos que conseguir que ETA se disuelva definitivamente y todos deberíamos empeñarnos en esto. Y algunos parece que no están tan empeñados en esto, sino que están más empeñados en rentabilizar electoralmente ese final. Y creo que debería haber responsabilidad y generosidad, porque en la política que hay que hacer para acabar con ETA deberíamos estar todos juntos siendo muy exigentes con ETA y con el mundo de H. Bildu. Insisto en esto porque es muy importante. En esa línea, precisamente, Pachi López, en su blog, este fin de semana, decía que la audiencia al prohibir esta manifestación lo que ha hecho es dar un protagonismo innecesario. Por lo tanto, ¿se puede entender que la prohibición no tenía que haberse producido? ¿Y la prohibición de la manifestación convocada por tantas tantas? Bueno, es que, vamos a ver, esta manifestación se viene haciendo desde hace mucho tiempo, con prácticamente los mismos lemas, con algunas diferencias, pero con el mismo lema. Y por eso, cuando estamos pidiendo política de Estado, inteligencia, es no darle excusas al mundo de H. Bildu para jugar al victimismo, porque el resultado final, ¿cuál ha sido? Que después de tensionar a la sociedad, después de un conflicto importantísimo, lo que ha pasado es que se ha celebrado la manifestación y que, por lo tanto, los que originariamente querían un objetivo lo han conseguido, porque la manifestación se acabó gritando amnistía, presos a casa, prácticamente lo mismo que se pretendía con la primera. Por lo tanto, es evidente que no se han calibrado bien las decisiones que se tenían que adoptar, independientemente, insisto, del respeto a las decisiones de la justicia, pero en este caso es poco entendible lo que se ha hecho. Vamos a intentar mirar un poco hacia el futuro. Usted decía que a ETA se le ha derrotado desde el Estado de Derecho. Ahora se está hablando mucho de un posible comunicado que Iñegor Cullo decía que lo marcaba en un plazo de seis meses, un comunicado en el que, sobre todo el PNV, habla de una posibilidad de que ETA anuncie un desarme. El gobierno español ya ha dicho que si no llega la disolución, si ese comunicado no habla de la disolución, no piensan dar pasos adelante. ¿Hasta que no llegue la disolución mientras vamos a estar en esta situación de stand-by? Pero, primero, podemos reconocer y criticar que el gobierno de España no haga esa política inteligente y de Estado que yo estaba reclamando, pero la responsabilidad, la exigencia tiene que seguir estando en el mundo de ETA y debería ser que se disuelva definitivamente, no solo que entregue armas. Debería ser buscar la máxima complicidad, la máxima unidad de acción entre todos para conseguir que H. Bildu asuma responsabilidades y exija también a ETA que se tiene que disolver, que hasta ahora no lo han hecho. Ni han exigido a ETA que se tiene que disolver definitivamente y sin ninguna contraprestación, ni han asumido la responsabilidad de apoyar, justificar, amparar el terrorismo durante tantos años. Esa exigencia tenemos que seguir manteniéndola y, por lo tanto, al gobierno vasco se le exige que lidere esa política. Y yo le emplazo al señor Urcullo a que la lidere, a que sea el que busque la máxima unidad, el máximo consenso, pero para eso. No para dar satisfacción o blanquear el comportamiento de Bildu, E. H. Bildu, Batasuna en el pasado. No para hacer borrón y cuenta nueva, no, no. Para construir el futuro, pero cada uno asumiendo las responsabilidades de su pasado. ¿Y en esa situación cabe esperar algún tipo de paso adelante en esa reunión anunciada entre Íñigo Urcullo y Mariano Rajoy? Bueno, siempre es bueno que quienes tienen responsabilidades de gobierno hablen y coordinen sus políticas, pero en todo caso, insisto, creo que habría que hacer rectificaciones a las políticas que unos y otros vienen manteniendo y reconocer que no se pueden cometer equivocaciones como las que se han cometido a lo largo de esta semana. En todo caso, yo insisto, el gobierno nacionalista del señor Urcullo tiene que gobernar y atender las verdaderas preocupaciones que hoy tiene la sociedad vasca. Hoy la preocupación de los presos es especialmente una preocupación en el mundo de H. Bildu, que nosotros tenemos que ser capaces de administrar cumpliendo la ley y hacerlo con inteligencia para, es verdad, asentar la convivencia definitivamente, pero en todo caso, es responsabilidad y es preocupación fundamental de ese mundo. La gran preocupación del conjunto de la ciudadanía es que un gobierno aborde políticas para salir de la crisis, para incentivar la economía y crear empleo, para sostener los servicios públicos, para hacer un país más competitivo, más moderno, más sostenible, que trabaje para garantizar políticas que garanticen más igualdad y más cohesión y más progreso social. Eso es lo exigible. Y el gobierno tiene un pacto con los socialistas que tiene que empezar a cumplir. Tiene que hacer un plan de incentivación para la economía y crear empleo. Tiene que hacer propuestas para reformar el entramado institucional y hacerlo más eficiente, evitando duplicidades y despilfarros. Tiene que abordar la ley municipal, por ejemplo, para darle más competencias a los ayuntamientos. Tiene, en definitiva, que cumplir lo acordado y nosotros se lo vamos a exigir. Por acabar con esta cuestión, todo lo ocurrido, sobre todo en la última semana, ¿ha debilitado de alguna manera o ha restado importancia al comunicado del EPPK? Pero la novedad, y nosotros lo valoramos como paso adelante, fue el comunicado. Porque ese comunicado lo que venía era, uno, a reconocer que ETA había sido derrotada, que los presos, a diferencia de lo que venían pidiendo hasta ahora, que era admistía, aceptaban acogerse a la legalidad penitenciaria para recorrer el camino de la reinserción y, además, reconocían el daño causado. Cosa que, por cierto, no ha hecho a Echebildú. Echebildú todavía no ha reconocido el daño causado por su apuesta, por su apoyo, por su justificación al terrorismo. Y después, lo que hubo fue una foto, que en todo caso, es la foto de la derrota de ETA. Si se mira con tranquilidad y con serenidad, y no se quiere instrumentalizar esa foto, esa reunión en Durango, esa foto es la expresión más clara de unos terroristas envejecidos y amargados que aparecen en una foto simplemente para decir dos cosas. Una, estamos con aquellos que han defendido acogerse a la legalidad y recorrer el camino de la reinserción, y dos, esto se ha acabado. Por lo tanto, las cosas hay que valorarlas en su justo término y hay que abandonar los intentos de instrumentalizar o de rentabilizar electoralmente algunas cosas, porque son contraproducentes para garantizar la tranquilidad, la unidad de la gente. Preguntada al respecto, el viernes, Laura Mentegui acudía a este mismo plato y yo le dije que Ido Llamendía esa misma semana había dicho que Euskal Herria Bildu no había reconocido el dolor causado por ETA durante estos años. Laura Mentegui sostiene que eso no es cierto. Bueno, me remito a lo que se ha debatido y a lo que se ha votado en el Parlamento. Laura tiene la oportunidad, ha tenido la oportunidad y la va a tener en el futuro de votar en el Parlamento el reconocimiento del daño causado. No tiene ningún problema. ¿Para qué vamos a discutir si están las actas del Parlamento? A ellas me remito. En todo caso, me preocupa más el pronunciamiento que hagan otros dirigentes de ETA Bildu que los que haga Laura Mentegui. Y a ellos les emplazo a que ese paso también lo den. Antes me hablaba de que el gobierno vasco tiene que cumplir con lo acordado con ustedes en ese pacto de estabilidad que acordaron. Mi pregunta es si todo lo ocurrido esta semana debilita de alguna manera el pacto que cerraron con los Yeltsales. Bueno, el pacto tiene un contenido que es muy claro. Desarrollar políticas incluida la reforma fiscal en la lucha contra el fraude para tener más recursos que permitan incentivar la economía y crear empleo que es el principal problema que tenemos como país y como sociedad. Y tenemos que dar la respuesta, esperanza, posibilidades de afrontar una vida mejor a quienes están en paro. Ese tiene que ser el reto que tenemos todos y nosotros vamos a ser exigentes. El gobierno tiene que presentarnos la propuesta en los próximos días y seremos muy exigentes para que se cumpla. En segundo lugar, tiene que haber una reforma del entramado institucional que permita evitar duplicidades y hacer un país más eficiente, más moderno, más competitivo. En tercer lugar, tiene que desarrollarse políticas para defender los servicios públicos, especialmente la sanidad pública y la educación, que son instrumentos no solo para garantizar calidad del servicio, sino instrumentos fundamentales para agrandizar la igualdad de todos los ciudadanos. Porque cuando un ciudadano no puede acceder a la sanidad pública y gratuita, cuando no tiene posibilidades de tener una enseñanza de calidad pública, se están agrandando las desigualdades y para nosotros eso es muy importante. Todo eso se lo iremos exigiendo al gobierno. No le quepa ninguna duda de que estaremos permanentemente vigilantes para que el acuerdo se cumpla. Es evidente que hay en otros aspectos que no ha habido acuerdo y por lo tanto sería deseable que, por ejemplo, en la política que hay que hacer para gestionar inteligente y hacerlo de forma eficiente y no equivocarse en el final de ETA, hubiera posibilidades de acuerdo. Estamos abiertos a poder hablar con el PNV y con el gobierno de lo que hay que hacer. Lo mismo que hay que abordar un debate sobre lo que el PNV ha puesto encima de la mesa, que es sobre el nuevo marco jurídico político, como ya vayan a ellos, o la reforma del estatuto para mejorar el autogobierno, que estamos dispuestos a abordarla. No es la prioridad de los socialistas, pero en todo caso, si el PNV quiere abordar esta cuestión, estamos dispuestos a escuchar qué quiere proponer. Esperemos que después del tiempo que sea necesario y de hacer la evaluación y el análisis que sea exigible, el gobierno al final haga una propuesta y nos diga qué le propone a la sociedad vasca y a partir de ahí también nosotros fijaremos nuestra posición con toda claridad. Pero ya le adelanto, nosotros defendemos el autogobierno dentro de España y de Europa. Todo lo que sea apostar por recorrer un camino que lleve a la autodeterminación o a la independencia, el nacionalismo sabe que nos tendrá en contra. Eso mismo le iba a preguntar, porque las posturas de cara a esa ponencia sobre el autogobierno que ha impulsado Íñigo Urcullo parecen muy claras. Ustedes y Euskal Herria Bildu están en las antípodas de las propuestas y sobre todo de la dirección que quieren que tenga esta ponencia. Por lo tanto, no estamos ante una ponencia que una vez más está abocada al bloqueo. Bueno, pero la clave estará no solo en la posición que mantiene H. Bildu, sino en la que mantiene el PNV y especialmente la que mantenga el gobierno del señor Urcullo, con el señor Urcullo a la cabeza. El señor Urcullo ha dicho que él quiere una reforma que se tramite a través de cauces legales, es decir, de las reglas de juego que nos hemos dado, que busque un amplio consenso. Nosotros decimos que al menos el que tuvo el estatuto de Guernica, si es posible más, que mojero el autogobierno. Bueno, en ese campo, en ese camino, si eso es lo que se quiere hacer, podemos intentar buscar un acuerdo dentro de las dificultades. Insisto, no era nuestra prioridad, pero en todo caso estamos dispuestos a abordarlo, dejando muy claro cuál es nuestra posición. Nosotros, si lo que se quiere es avanzar en políticas autodeterministas y soberanistas para ir a la independencia de forma directa o a plazos, estaremos en contra. No compartimos ese proyecto porque creemos que divide y fragmenta a la sociedad vasca. No es lo que el país necesita y lo que es moderno, lo que es útil, lo que es necesario es seguir mejorando nuestro autogobierno y desarrollarlo dentro de España y de Europa para construir una Europa cada vez más unida y también una España que vaya avanzando hacia un país federal que atienda las peculiaridades, las singularidades de cada uno de los territorios, pero para construir el futuro juntos. Cada vez que hablamos de esta cuestión, es inevitable mirar a la situación en Cataluña. Le quería preguntar por las palabras de Durao Barroso en las que respondía Artur Mas que la cuestión catalana es una cuestión que hay que abordar en España. Quiero que me haga la lectura sobre ese mensaje porque ya sabe que ha habido dos interpretaciones de esas palabras. Por un lado, el gobierno considera que esto es un toque de atención al gobierno de Rajoy y por otro lado, el gobierno de Mariano Rajoy considera que esto es un portazo para el gobierno. No sé qué opina. Lo primero también aquí es exigible al gobierno de España y al gobierno de Cataluña que a través del diálogo se busquen soluciones y acuerdos. Pero es evidente que lo que se ha comunicado desde la Unión Europea, no solamente por Durao Barroso, sino por otros responsables de la Unión Europea, es que una pretensión de una Cataluña independiente llevará a Cataluña a estar fuera de la Unión Europea y, por lo tanto, a empezar de cero y a tramitar su ingreso como cualquier otro país, como se ha hecho a lo largo de todo el proceso de construcción de la Unión. Parece que lo único que quiere ignorar esto, aunque lo sabe que es así, es el gobierno del señor Mas. Yo espero, en todo caso, que no se llegue al choque de trenes, que no se llegue a una situación que no deseo. Espero que se busque diálogo y acuerdo y que esa tercera vía, que se ha abierto en Cataluña, por cierto, liderada por los socialistas en Cataluña, vaya sumando cada vez más apoyos para también, desde Cataluña y desde la singularidad de Cataluña, desde atendiendo las preocupaciones de la sociedad catalana, se pueda buscar un acuerdo para construir el futuro de Cataluña también dentro de España y Europa. Antes me hablaba de que la prioridad de los socialistas sigue siendo la recuperación de la crisis y le quería hacer alusión a unas palabras de Mariano Rajoy, que ahora mismo ya está en Washington, donde se va a reunir hoy mismo con Barack Obama. Decía que su objetivo de ese viaje es hacerle ver al propio Barack Obama que las medidas adoptadas por su gobierno han sido eficaces y que España está ya en el camino de la recuperación económica. Bueno, pero además de estar en lo que Mariano llama el camino de la recuperación económica, habrá que también poner énfasis en cómo se consigue esa recuperación económica, que no sea a costa de los más débiles, que no sea a costa de los que están en paro, que no sea a costa de que paguen más impuestos los que menos tienen. Es decir, tenemos que construir una sociedad equilibrada y justa y tenemos que empeñarnos en salir de la crisis e incentivar la economía para crear empleo y a la vez volver a recuperar los servicios públicos que han sido privatizados, que están deteriorados por las políticas de recortes que ha hecho el gobierno del PP y de Rajoy. En definitiva, volver a avanzar en una sociedad que recupere cuotas de igualdad y de servicios públicos que garanticen progreso social para todos. ¿Y cuál es el futuro que prevé usted a los socialistas? Dentro de poco van a marcar ya la fecha para esas primarias que tendrán lugar. ¿Cuál es el futuro para los socialistas? Bueno, tenemos que abordar unas elecciones primarias que por primera vez en España se podrá elegir al presidente o presidenta candidata, presidente o presidenta de gobierno, no solo por los afiliados del partido, sino también por todos aquellos ciudadanos que quieran hacerlo con nosotros. Por lo tanto, más participación y más democracia. Y el futuro es seguir defendiendo un proyecto progresista de izquierdas que dé alternativas a los problemas que tiene la ciudadanía en clave de progreso y en clave de igualdad para todos los ciudadanos, no en clave de desigualdad, no para que unos obtengan mayores beneficios a costa de que otros se quedan en la miseria más absoluta. Esa no es nuestra política. Y, desde luego, haremos un gran esfuerzo para que los ciudadanos entiendan que lo que hay que hacer en España es salir de la crisis, sí, pero salir todos juntos, no dejando a mucha gente tirada a su suerte. Estos días también se ha hablado mucho de la existencia de diferentes corrientes en el seno del Partido Socialista en Euskadi. ¿Existen esas diferentes corrientes o, como decía Hidoya Mendía, siguen totalmente unidos? Mire, aprovecho esta ocasión para, primero, decir que muchas de las especulaciones que se están haciendo solo son especulaciones, porque se está hablando de lo que habría que hacer en la hipótesis de que Pachi López dejara de ser secretario general del Partido Socialista de Euskadi y, como él ha dicho en muchas ocasiones, él, el secretario general, está dedicado a la política vasca y todavía no ha tomado la decisión de si competirá o no para ser candidato a presidente del gobierno del conjunto de los socialistas en España. Por lo tanto, hasta que Pachi López no tome esa decisión, todo lo que se esté diciendo son puras especulaciones que, desde luego, yo no voy a alimentar, todo lo contrario. Yo quiero a mi partido dedicado a dar respuesta a los problemas de la gente, a ser útil a la ciudadanía, a preparar bien las europeas, a hacer un proyecto ilusionante para el conjunto de la sociedad vasca y, en todo caso, si en algún momento hay que tomar una decisión de quién será el líder de los socialistas vascos porque Pachi López tome otras decisiones, será ese el momento de abordar esa cuestión. Antes es simplemente especulaciones que, desde luego, yo no comparto y además hago un llamamiento al conjunto de los compañeros para que ni las faciliten ni las alimenten. Y por acabar de hacerle la pregunta, ¿cuál es el futuro de Rodolfo Aredas dentro del PSOE? Ya he dicho en muchas ocasiones que yo estoy en una situación en la que quiero ir dando pasos atrás, colaboraré con el partido en aquello que me pida y tengo un objetivo fundamental que es que el Partido Socialista en Euskadi sea un partido fuerte, sea un partido útil al conjunto de la ciudadanía, que dé respuestas a los problemas de la gente, que piense en la gente, que defienda políticas de más progreso y más igualdad para todos y en mi partido que compañeros y compañeras jóvenes que están preparados vayan asumiendo en los próximos años responsabilidades tanto a nivel interno como a nivel institucional y público. Rodolfo Aredas, hemos agotado la media hora de la entrevista que teníamos, como siempre, no hemos agotado todos los temas en los que podríamos hablar, así que espero que tengamos la oportunidad de volver a conversar. Cuando se desquiera, muchas gracias. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de Actualidad. Es momento para el debate, Silvia.